Y bajo la consigna de reorganización del movimiento nacional justicialista, la corriente de pensamiento bonaerense, junto al SEOCA, que es el sindicato de empleados, obreros de comercio y afines de zona oeste, que lidera Julio Rubén Ledesma, acompañaron a Guillermo Moreno, un acto realmente multitudinario, muchísima gente, ¿dónde? En Ferrocarril Oeste, y allí estuvimos, por supuesto. Es un momento histórico para el peronismo, es un momento que el pueblo necesitaba escuchar las palabras de todos los disertantes, una oratoria que nacía del corazón, que nace de los sentimientos, que nace de la necesidad, y que nace del derecho de decirle a este gobierno, basta, no jodan más, porque nos van a encontrar. Esto es muy importante porque Guillermo retoma la bandera de Perón, cuando armó el primer encuentro con el Partido Laboralista, tuvimos tres ministros de corte sindical que ingresaron a un gobierno que era el primer gobierno peronista. No importa lo que digan porque van a decir que somos lo peor, lo único que queremos son privilegios y no es así. Queremos el beneficio, el bien para los trabajadores, que no queremos que sigan despidiendo a los compañeros arbitrariamente porque no les cierran los números. Eso no puede pasar más. Nosotros vamos a estar en la lucha. Y hoy por hoy, atención.